Y bueno, la nueva temporada de Los Riberas promete responder muchas interrogantes que tienen los fans de esta serie. Les adelanto que Chiquis va a revelar cuál fue la misteriosa cirugía a la que se sometió y también va a hablar del acercamiento que ella y su hermana Jackie tuvieron con su papá, quien como saben está preso por abusar de Chiquis y su tía Rosie. Vamos con Ruby Molina que tiene los detalles desde Long Beach, California. Adelante, cuéntanos. La Chiquis viene con todo y no solo por liderar el popular reality, sino porque además estará colaborando con el cantautor que trabajó con Jenny en los momentos más gloriosos de su carrera. A través de sus colaboraciones, Espino Zapaz hizo historia con Jenny Rivera y ahora le apuesta su primogénita, quien estará lanzando una canción de su autoría. Fui a visitarlo en Mazatlán a su estudio. Me dio muchos consejos. Me contó una historia que no la quiero contar yo porque siento que es una historia muy bonita de él y mi mamá y ahora él como que dice, pues yo quisiera, quiero apoyarte en tu carrera y se lo agradezco mucho y sí es una responsabilidad muy grande porque es Espino Zapaz. Y en este mes de la mujer, ¿cómo le gustaría envejecer? Mi tío Juan siempre me dice, no te vayas a hacer nada y no sé qué tanto, pero pues somos mujeres al fin del día, no puedo decir que sí, no puedo decir que no. Ahorita todo 100% la chiquis natural. Sí, ya me quite los implantes, estoy muy contenta de eso. Van a poder ver eso también en el reality show, estuvieron las cámaras y mi mamá me había dicho, no te los pongas, pero aprendí, pero porque ya estoy bajita y luego, o sea, imagínate, me veo más gordita en la televisión y ahora ya, pues yo creo que eso me ha ayudado. Oye, ¿y al novio le gusta? ¿Cuál novio mujer? ¿Cuál de los cinco? No lo te creas. Además, seremos testigos del acercamiento que tanto ella como Jackie tendrán con su padre. Obviamente, sí, es un tema que, aunque uno no quiera hablar de eso, sale, es parte de mi vida, es parte de mi testimonio, si se puede decir. Van a ver otro lado, otra cosa que jamás han visto en otros reality shows. Se trata de dating. Van a ver esa parte que la verdad nunca se ha visto en los dos reality shows. Bueno, y en cuanto a la supuesta relación sentimental que sostiene con Lorenzo del original Banda de Limón, la Chiquis se limitó a decir que verán todo en su nueva serie de Los Riveras por NBC Universo. Esto es todo de mi parte, desde Long Beach, California, regreso contigo. Ah, sí, bueno, me encanta Chiquis porque al igual que su mamá tienen algo en común y es que ambas, bueno, así era Jenny, es muy abierta, Chiquis, y sobre todo sincera con sus fans, como lo era su querida mami.